Renovar una habitación es todo un proyecto, pero renovar un departamento completo es un total desafío. Acompáñame a renovar esta habitación para que sea cálida, funcional y que el próximo dueño de este cuarto se pueda concentrar mejor. Siempre que pensamos en una renovación, hay un rinconcito o una habitación que termina siendo una de nuestras favoritas por algún motivo. En mi caso elegí esta habitación porque me parece que tiene una iluminación súper natural y me encantó que tenga un escritorio al lado de la ventana. Así que elegimos una renovación rápida que no tome mucho tiempo. A lo igual que todo el departamento, esta habitación va a tener pisos sistema click de SPC 5 milímetros. Arrancamos con el piso primero. Para empezar, primero asegúrate de que el piso esté nivelado, libre de humedad y limpio. Una vez chequeado esto, vamos a empezar con la instalación del piso. Como te comenté antes, tenemos un video que explica bien cómo es la instalación. Pero siempre recomiendo comenzar de la puerta hacia atrás. No te olvides de dejar al menos un centímetro de espacio entre piso y pared debido a la junta de dilatación. Para la colocación de pisos SPC, la forma más recomendada es escalonada, que va a generar este diseño típico de los pisos de madera. En esta habitación tuve una particularidad. Hay esquinas para las que hay que adaptar los listones y cortarlos. Cortamos marcando la parte de adelante así y la manta que ya viene incorporada de esta manera. Y ya me puedo poner a instalar los pisos tranquila. Cortamos marcando la parte de adelante así y la manta que ya viene incorporada. Por si no nos seguís, aprovecha para hacer clic en suscribirse. Y mira en la sección de los videos las otras renovaciones que ya hicimos. Ahora que ya tenemos el piso listo, nos falta el armado de la silla para el escritorio, pero también nos faltan otras cositas como la instalación del zócalo. Te voy a estar dejando un tutorial de cómo armar la silla. Como te mencionaba, todavía faltan los zócalos. La colocación es súper fácil y tenés un tutorial súper completo en el canal. Como verán, ya terminamos con esta habitación, pero todavía nos quedan otras. Así que me voy a ir a dar una mano para que mi cliente pueda disfrutar de este departamento dentro de muy poquito. Seguinos para seguir renovando juntos. Gracias. 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 Gracias.